bienvenido una vez más a esta serie entre la butaca y el pizarrón dedicado a los usos didácticos del cine en este cuarto programa hablaremos del cine de no ficción más conocido como el cine de documental nos encontramos en esta maravillosa sala de exposiciones de la cineteca nacional que tiene una exposición temporal dedicado al gran santiago álvarez uno de los más importantes documentalistas del cine latinoamericano en particular del cine cubano el cine de documental como dijo john griffson es el tratamiento creativo de la realidad y yo diría que también la interpretación creativa de esa realidad desde los ojos de un cineasta que da a conocer unos hechos o el retrato de unos personajes históricos acompáñame también a ver la entrevista con el maestro juan mora de la escuela nacional de arte cinematográfica de la unam quien recientemente ha sido galardonado como el mejor maestro de cine del mundo así que este va a ser un programa muy entretenido y hablaremos de cine de documental y hablaremos de la experiencia del maestro juan mora no te lo puedes ver no te lo puedes ver no te lo puedes ver Bienvenidos a nuestro programa de la butaca al pizarrón, el uso didáctico del cine. Nos acompaña el maestro Juan Mora, maestro de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficos de la UNAM, que lleva toda su vida preparando a futuros cineastas, además de ser un director guionista de cine. Maestro, usted aparte de hacer cine, ¿por qué le interesó dedicarse a la docencia? ¿Qué es para usted la enseñanza del cine? Bueno, yo estudié fuera de México. Bueno, primero estudié aquí en lo que era el CUEC, Centro Universitario de Cinematográfico, desde el año 68, recibí una beca para estudiar a la Escuela de Cine y Televisión de la Facultad de Bellas Artes en Praga, Checoslovaquia. Salí de México en la mitad de la toma del casco de Santo Tomás por el ejército, entre balazos, y llegué a Praga con la salida de los tanques soviéticos de la ciudad. Y pues allá fui porque en ese momento era considerada la mejor escuela de cine del mundo. Tras terminar mis estudios, regresé a México con la intención de iniciar mi carrera cinematográfica y como pues gente que no tenía todavía ni contactos, ni conocidos, ni era alguien que destacaba en el medio, pues fui a ofrecer mis servicios como profesor en el CUEC. Y pues ahí me quedé. Sí empecé a hacer cine, pero revisando mi carrera pues le dediqué mucho más tiempo a la enseñanza. Yo creo que tuvo que ver el hecho de que cuando regresé tenía yo cerca de 26 años y mis alumnos en el CUEC eran de mi edad o mayores que yo. Entonces más que encontrar una relación profesor-estudiante, encontré más de una relación de pares. De pares que teníamos el mismo proyecto de hacer un cine mexicano lo más sublime posible, digámoslo así. Entonces pues por eso me dediqué a la enseñanza. Ya he crecido junto con mis alumnos, a la vez que ellos han hecho carreras profesionales, pues yo también he hecho un poco de carrera profesional en campo de dirección, guión, edición, posiblemente producción y ahora hasta distribución. Información que puedo vertir en mis clases. Yo creo que es importante que un profesor de cine conozca la práctica, que no hable nada más de teoría, porque estamos formando gente que se va a dedicar prácticamente a esto. Entonces yo no puedo estar hablando de algo que realmente no conozco. Entonces es importante para mí la práctica cinematográfica aunada a la docencia. Y usted acaba de recibir hace poco el premio que otorga a Mejor Docente de Cine, la Asociación de Escuelas de Cine Internacional. Que es una asociación que agrupa a casi 190 escuelas, a casi 9000 maestros. ¿Qué significa que le hayan otorgado a usted este premio? Bueno, este fue un reconocimiento por una labor de toda la vida. Y me hizo reflexionar, ¿no? Ya no he dado cuenta de la importancia que ha tenido en mi vida el trabajo docente. Este premio me hizo tomar conciencia. Creo que fue muy halagador, sobre todo porque para concursar por este premio, una de las condiciones era recibir cartas de reconocimiento de exalumnos. Y les escribí pues a varios así un poco con... Pensaba que ni me iban a contestar porque ya son demasiado famosos. Y no, este, Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki, este... Bueno, muchísimos enviaron cartas muy, muy elogiosas. Y yo creo que eso determinó en mucho que se me diera el premio, ¿no? O sea, no solamente doy clases, sino mis exalumnos logran destacar en la actividad, ¿no? Entonces, pues fue... Fue una sensación muy... Como que me justifica en cierta manera haber realizado, haberle dedicado tantos años a la enseñanza. Y viéndolo retrospectivamente, usted nos decía que empezó a dedicarse a la docencia desde los 26 años. Desde sus 26 años hasta la actualidad, en el 2020, ¿cómo considera que ha ido amoldándose o evolucionando su estilo como docente de cine? ¿Qué cualidades cree usted tener ahora que lo hace merecedor de tan alto reconocimiento? Bueno, este... Híjole, en fin, yo creo que... El hecho de empezar a trabajar con gente de mi edad y no verlos como alumnos, sino como futuros colegas. Incluso participar con ellos en sus trabajos. Sobre todo al inicio, ¿no? Iba a sus rodajes y en el rodaje participa dando opiniones, haciendo observaciones, aprendiendo mucho, porque yo aprendía a la par que ellos. Yo tenía más información, vamos a decir, a nivel teórico y un poquito más información práctica, pero el hecho de colaborar me llevó a una relación mucho más estrecha. O sea, porque la distancia profesor-alumno no existía o no era tan marcada. Y es algo que, en cierta manera, he tratado de mantener durante todos estos años, ¿no? Por un lado, participo lo más que puedo en los proyectos de los alumnos, no dirigiendo las películas, ¿no? Sino tratando de ayudarlos a encontrar un camino. Por otro lado, en esa búsqueda de ellos yo aprendo muchísimas cosas, cosas que no piensa uno, porque uno trabaja con gente joven que tiene nuevas ideas. Recuerdo mucho lo que dijo Orson Welles una vez, que él había logrado hacer tantas innovaciones en el lenguaje cinematográfico, porque era un ignorante y no se había de lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces no se había de lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer. Los alumnos están mucho en ese caso, no se había de lo que se debe de hacer, y lo que no se debe de hacer. Entonces de repente plantean cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y el otro lado era haciendo que mis alumnos de niveles ya superiores participaran en mis trabajos profesionales. No como observadores, sino como estantes de producción o... En fin, es una práctica que sigo llevando hasta hoy en día. En mi última película, pues, Los operadores de cámara, hice una película multicámara. Eran egresados, que ya son fotógrafos profesionales, estaban encantados de trabajar con Tony Kuhn, que era el fotógrafo. Dicen, esto es como una maestría, ¿no? Entonces como que la... No hay distinción entre trabajo con los alumnos y trabajo profesional y una actividad enriquece a la otra. Yo creo que a través de los años me ha llevado mucho a... No solamente al proceso didáctico, sino un proceso de mayor conocimiento de mi parte, de una investigación constante. Si ahora trabajando con alumnos de maestría, que vienen de diversas carreras, pues me enfrento de repente a ideas que provienen de la ciencia, que provienen de la ciencia, de humanidades, y empiezo a investigar cosas que luego voy incluyendo mucho en mi trabajo. O sea, por ejemplo, lo último que estuve investigando fue a un físico cuántico llamado David Bohm, que tiene una teoría muy interesante sobre el pensamiento y el lenguaje, porque se dio cuenta que el lenguaje no era suficiente para describir los eventos subatómicos. Y esto me llevó a toda una reflexión sobre el lenguaje cinematográfico. Él habla de la prisión del pensamiento. Y yo veo... Estoy viendo los barrotes de la prisión del lenguaje cinematográfico, y cómo los jóvenes quieren romperlos. Entonces, son ese tipo de cosas en las que pienso que mi trabajo se ha desarrollado. Claro. Y probablemente en su manera de ser como docente haya tenido que ver, o alguna influencia habrá, de los que para usted fueron buenos maestros, ¿no? ¿Qué nos puede compartir de los que considera que hayan sido buenos maestros para usted? ¿Cuáles eran sus métodos de enseñanza? ¿Qué le aportaron? Bueno, buenos maestros... Creo que esa fue una experiencia en la cual yo me siento muy autodidacta. Realmente estudiando en Europa con un alumno mexicano, al principio me veían como que hace este tercer mundista aquí. Afortunadamente, en el segundo o tercer año, uno de los cortos en la cual trabajé con otros extranjeros, ganó un premio internacional en un festival. Es el momento de ser el alumno raro, subdesarrollado, me convertí en un alumno ejemplar. Pero mis maestros eran la biblioteca, después de clase me iba siempre a meter a la biblioteca, era hacer tres ejércitos cuando me pedían uno. Entonces, de cierta manera aprendí que el trato con el alumno debe ser un trato de respeto y de consideración. Que es algo que entendí... Aprendí quizá de una manera de psicología inversa, ¿verdad? Porque como yo no recibí ese trato, yo que sé, a los compañeros checos les dedicaban horas de asesorías, a mí el extranjero me dedicaban diez minutos. Y después cuando me volví como importante, pues todo el mundo quería trabajar conmigo. Entonces yo creo que eso fue lo que considero. Yo considero que más bien mis maestros fueron maestros que no conocí personalmente, porque encerrar las bibliotecas leyendo muchos textos de otros realizadores de cine, aprendí muchísimas cosas de ellos, sobre dirección de actores, sobre puesta en escena, puesta en cámara, trabajo de sonido, y vi la importancia de esta parte autodidacta, de que el alumno no debe de recibir toda la información, sino más bien debe de tener un incentivo para estudiar. Hay una anécdota muy bonita de un alumno de física, había un primer alumno de física que le llamó un colega y le dijo, oye, tengo este alumno que le hicimos un examen, y contestó correctamente, pero en los términos que tenía, entonces no sé si ponerle un cero o pasarlo. Dice, a ver, mándamelo, yo le hago el mismo examen. Entonces la pregunta era muy sencilla, era cómo mides la altura de un edificio usando un barómetro. Entonces él había contestado, te vas al techo, amarras el barómetro, lo bajas, y luego mides la cuerda y tienes la altura del edificio. La respuesta era correcta, pero no utilizan, no, en el sentido convencional. Entonces el alumno se queda ahí sentadito, cinco minutos, y el profesor le dice, bueno, si no quieres contestar, no, no, es que tengo muchísimas respuestas. Y bueno, llámame una que tenga que ver con la física. Entonces yo hago una usando como péndulo, midiendo por triangulación la sombra y la altura, y después le pregunté, bueno, ¿y qué otras tenías? Pues ya contó otras más y dijo, incluso toco en la puerta del conserje, y le digo, y le regalo este bonito barómetro si usted me dice la altura del edificio. Dijo, bueno, pero ¿por qué no quieres contestar el, medir la presión del área en el piso y en el techo? Dice, ah, porque mis profesores me han enseñado a pensar. Y este alumno era Niels Bors, el autor del modelo del átomo, premio Nobel de física, uno de los miembros del equipo de construcción de la bomba atómica. Y eso me hace pensar, ¿no? No se trata de darles información a los alumnos. Claro. Se trata de ayudarlos a pensar, ayudarlos a resolver problemas. Y yo creo que eso es lo que yo aprendí en la escuela, ¿no? Como no tenía este apoyo académico, tuve que desarrollar mi propio sistema, por lo cual estoy muy agradecido. Claro. Qué maravillosa anécdota. Muchísimas gracias por compartirla. Vamos a una pausa y a continuación seguimos con la entrevista al maestro Juan Mora. El género documental cuenta hechos que han sucedido o qué están sucediendo. Es eminentemente didáctico, ya que ha pasado por todas las vicisitudes y encuentros positivos de la historia del cine. Desde los inicios de este llamado séptimo arte, el documental ha estado presente con autoridad y eficacia. Sus personajes existen fuera, antes y después del film, a diferencia de la ficción. La diferencia entre ambos radica en el tratamiento de los materiales, las estrategias, técnicas, los métodos de trabajo y hasta las condiciones de rodaje, debido a la dificultad de las filmaciones que en su mayoría son fuera de un set. Un documental trabaja con los restos de algún suceso, se apoya en el material de archivo, narrador, recreaciones, secuencias, fotos o sonidos que pertenecen a determinada época o acontecimiento. También puede desarrollarse en los lugares en los que sucedieron los hechos. Algo destacable es que trabaja con la memoria o testimonios de la gente involucrada. Existe una variedad de formatos tan amplia en la actualidad que van desde el documental puro hasta documentales de creación, pasando por modelos de reportajes muy variados, revisa el docudrama y llega hasta el falso documental, conocido a veces como Mocumentary. Trabajos como Del olvido al no me acuerdo del mexicano Juan Carlos Rulfo, la entrañable cinta que es Etèque au poit de Nicolas Filibert o el recién multipremiado documental de la directora Tamara Kotebska llamado Honeyland son algunos ejemplos que podemos mencionar dentro de un inmenso catálogo. En fin, la importancia del cine como una herramienta educativa influye en la vida de millones de personas y no se puede desestimar, sobre todo si el cine es documental, ya que guarda una visión poética y cultural que sin desvirtua la realidad, que con frecuencia es cruda y dolorosa, logra comunicar al espectador una obra de arte. Bienvenidos de nuevo. Les recuerdo que tienen a su disposición las redes sociales del programa y el correo electrónico y el teléfono para ponerse en contacto con nosotros y hacernos llegar sus preguntas o sus comentarios de los temas que estamos abordando. Por ejemplo, coméntanos cuáles fueron tus profesores preferidos y por qué te han marcado, así como le hemos preguntado al maestro Juan Mora. A continuación, maestro, me gustaría que nos compartiera, ya que anteriormente nos dijo que una buena base de su formación fueron los libros, pero supongo que también las películas que aprendió tanto en la biblioteca como en las salas de cine. ¿Y cómo fue naciendo ese gusto cinéfilo? ¿Cuáles son sus referentes a la historia del cine que le hayan hecho ser el director y el docente que es usted el día de hoy? Ay, 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 bueno, este, pues de niño le gustan a uno mucho las películas, ¿no? Y hay una serie de televisión que tiene a Making Offs, que era un programa de Walt Disney. Entonces era muy interesante porque hacían los atrás de cámaras, ¿no? Cómo se filma una película, cómo se hacen las películas de animación, se hacen los procesos, y ver cómo el mecanismo que hay detrás del cine era muy, muy interesante. Yo creo que eso me motivó mucho. Ya en la adolescencia, pues, empezar a participar con los... De hecho, yo iba a estudiar física nuclear. Entonces un día mi padre me pregunta, ¿quieres estudiar? Abro la boca para decir física nuclear y sale cine. El inconsciente ahí se expresó. Ya me metí al CUEC, que yo era de los alumnos más jóvenes, tenía 17 años. Y ahí empecé ya a convivir. Ahí eran mayores que yo todos, ¿no? Con una serie de cinéfilos. Empecé a ir a los cineclubes, descubrir todas estas películas de la novela francesa, el cine italiano de los años 50-60, no sé, Antonio Visconti. Visconti me gustaba mucho. Pasolini era impresionante. Por supuesto, Goddard, François Truffaut, mucho como cine francés. Y en la tele pasaban mucho cine mexicano a la llamada época de oro, ¿no? Que era, pues, fascinante ver esta vieja industria mexicana. Y ya en la Escuela de Praga, la revisión, por un lado, de la historia del cine fue muy enriquecedora. Y también que teníamos los viernes una proyección maratónica de cine mundial. O sea, era un país socialista. Entonces, no compraban todo ni exhibían todo. Pero todo lo que recibían para que eligieran, había un maestro que tenía un contacto con la distribuidora checa y nos traía las películas. Ya se fuesen a comprar o no comprar para que le dieran los estudiantes. Ahí vi por primera vez Tarkovsky, Andrés Rublev, que fue una situación interesante porque como estaba en un país ocupado por las tropas del Pacto de Varsovia, los alumnos checos ven en la pantalla a la coljosiana y al obrero girando y se salen todos. Entonces, nos quedamos como cuatro extranjeros en una sala como de dos mil personas viendo para nosotros Andrés Rublev. Sí, fue una experiencia maravillosa. Le dije, esto es cine. Entonces, de ahí, poco a poco, pues, fui tratando de ampliar mi cultura cinematográfica. En ese tiempo era difícil, ¿no? Porque las opciones eran ir a los cines o los cine clubes y si uno tenía la suerte por participar en un festival y era el festival. Cuando aparecen las cintas, los casetes y aparecen la posibilidad de grabar de la televisión, las buenas películas, empecé como a armar mi biblioteca ya los Blu-rays y los DVDs han sido como para mí la bendición, ¿sí? Entonces, este... Qué interesante saber su fascinación por la física, ¿no? Y este programa está orientado no solo a maestros de cine, sino a maestros de cualquier disciplina que deseen incorporar el uso del cine para la enseñanza de sus clases y para alcanzar objetivos de aprendizaje. Conocedor de la física, como me imagino que usted es... Poquito. ¿Cree que el cine podría ser un recurso didáctico en la física? Yo creo que sí. Por ejemplo, ¿qué tipo de películas podría servirle a un profesor de física para dar su clase? Bueno, hace poco me invitaron a dar una... a dar una conversación, una película sobre el número pi, que narra la historia de un matemático indio que va a Londres, es como medio maltratado durante la guerra y que es como uno de los genios. Este... Pues hay películas que hablan precisamente de temas de este tipo, ¿no? Te van a matar, pero yo creo que mucho del cine de ciencia ficción explora muchos temas relacionados, ¿no? Y está, pues, el mismo... ¿Cómo diría yo? La misma problemática trabajada de manera metafórica en muchos de estos problemas, yo que sé, del tiempo, por ejemplo. El cine maneja el tiempo y hace esta ecuación entre el tiempo psicológico y el tiempo cronológico, ¿no? El cine puede invertir la flecha temporal, podemos pasar la película al revés, los movimientos a la inversa, podemos alterar las secuencias temporales, ¿no? Y no me refiero nada más a hacerlo como experimento o como cine didáctico, para tratar de mostrar de alguna manera la imaginaría, ¿no? Pero, no sé, yo he aprendido mucho de todas estas series de televisión que hablan sobre, no sé, el cosmos, este... Desde luego. Podría ser un recurso muy útil, tanto para hacer la clase más fascinante para el alumno y también a través del análisis de cómo están planteados esos fenómenos físicos de si se aproxima o no al conocimiento científico, ¿no? Pero no solo eso, hablemos de algo más concreto que desde mi punto de vista podría ser una invitación y una sugerencia a cualquier maestro que es llevar el cine de documentales a sus clases, ¿no? E incluso enseñar produciendo sus propios documentales algo que en el caso de usted pues sería muy enriquecedor que compartiera cómo es esa experiencia de hacer documentales y transmitir conocimientos a partir del cine de documental. Sí, yo creo que es una de las herramientas... Yo pienso que los humanos somos animales exploradores, por eso hemos sobrevivido, porque estamos constantemente absorbiendo información, buscando información. De ahí el éxito de las series, lo que se llama, ¿cómo se llama? La Cruda de Netflix. Queremos información, ávidamente. Y una de las maneras como lo obtenemos porque son animales predominantemente visuales a través de la información visual. Y el cine nos la proporciona. El uso del documental como herramienta, por un lado, ¿por qué se produce el documental? Por un interés de investigación. Realmente, ¿qué es este tema? ¿Cómo se articula? ¿Cuáles son los elementos que lo conforman? Etcétera. Y hacerlo de una manera atractiva para el espectador. Hay escuelas documentalistas de carácter sociológico, hay escuelas documentalistas de carácter científico, de carácter antropológico, incluso de carácter estético. Y resumen, tienen que resumir la información rápidamente. Entonces, yo creo que es una de las herramientas más útiles. Proyección de documental y su discusión sobre un contexto. Vamos a decir, hay un documental muy famoso de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, sobre el Congreso del Partido Nazi. Ok, tomemos ese documental. Vamos a analizar en qué manera, cuál es su relación con la realidad política, su condicionamiento, cuáles son sus aspectos estéticos, cómo fue utilizado, en fin. Claro, es un material que puede ser tan útil a un profesor de historia como a uno de sociología, como a uno de cine, porque también se puede aprender mucho de cine haciendo el análisis de cómo fue hecho ese documental. Y volviendo a esa relación entre el cine, la docencia y el documental, usted, por ejemplo, para las asignaturas que imparte en la Escuela de Cine, hay estupendos documentales sobre making of, por ejemplo, o sobre la figura de determinados cineastas que pueden servir también como recurso didáctico en una clase. ¿Qué tipo de documentales, por ejemplo, ha usado usted en sus clases o le gustaría usar en algún momento en sus clases sobre cine? Bueno, yo trabajo más sobre cine ficción, aunque estoy en la maestría de cine documental, en la cual trato de mostrarles la mayor variedad posible de estilos y de temas. Todo el documental tiene que ser político o social o no sé qué. Hay este tipo de documentales. Hay estos otros. Y siempre tratar de contextuarlos en su momento histórico, en su momento del pensamiento de la época, en el cierto desarrollo del lenguaje cinematográfico y encontrar valores porque el cine es demasiado joven como para pensar que hay cine caduco y cine contemporáneo. Yo creo que en estos ciento y tantos años estamos en una fase en pañales del cine, la cual hay muchísimo por explorar. Yo siempre digo el cine es como un teclado de un piano. De otro lado tenemos lo que se llama ficción, de otro lado lo que se llama documental, pero en medio hay un montón de escalas que no tocamos. ¿Por qué? Olvidémonos esto de los géneros y de los polos. Incluso hay discusiones entre documentalistas que dicen como si es cine de no ficción. Dicen, yo no hago un cine que es la negación del otro. Por favor, todo es cine. Son las dos caras de una moneda documental y ficción. Y podemos mezclarlos, podemos trabajar con ellos. Y es una de mis intenciones en abrir, abrir posibilidades, abrir el pensamiento no encajonarlo. Entonces trato de ver distintos tipos de cine muy opuestos y tratar de encontrar los valores de cada uno de ellos. No es una cuestión de tratar de sintetizar todo en una generalización, una abstracción de lo que el cine es. Estamos muy tempranos sobre el cine para hacer eso. Muchas gracias. Pues compártan cuáles son sus documentales preferidos de la historia del cine y si tienen alguna duda o alguna pregunta o alguna opinión, por favor, usen las redes sociales y el teléfono del programa para estar en contacto. A continuación, vamos a una pausa y seguiremos con esta entrevista. ¿Tus maestros les ponen cine en sus materias, en las clases? Pues sí, yo creo que es esencial que veamos cine para aprender cine. Pues de todo, hay que ver de todo el cine. Ahorita vamos en el semestre de documental, entonces estamos empezando como con los primeros documentales que son Nanuk del Norte y todo esto, hasta películas mexicanas también, como hasta Los Dientes que apenas salió. Oye, ¿y qué ingredientes crees que son los especiales? ¿Qué ingredientes crees que debe de contener una película? Yo creo que una narrativa interesante siempre es lo que atrapa o personajes interesantes en la película. ¿En tus clases de cine les ponen películas de cine a los profesores para complementar digamos la materia, los conocimientos? En algunas clases sí nos recomiendan algunas películas, sobre todo algo relacionado con historia, guerras mundiales o hechos muy importantes a nivel internacional. ¿Cuáles tú crees que sean los ingredientes, los ingredientes especiales, los ingredientes que debe contener una película para que esta película tenga este éxito o deba ser una película buena? Pues a mí en lo personal me gusta mucho la esencia de los actores y también que tenga pues muchos acontecimientos relevantes que logren atrapar pues la atención de los que las ven. Pues en la escuela, en la preparatoria nos dejaban digamos algunas muestras de películas para poder complementar lo que veíamos en clase y para que no se quedara todo en el texto, para que sentáramos un poco lo que nos mostraba. Pues más que géneros yo pienso que tendrían que ser una muestra objetiva porque muchas veces en el cine se presta para que haya propaganda entonces probablemente lo que hacen los profesores es buscar lo que es objetivo para que nosotros nos podamos orientar o la otra forma es este hay personas que tienen bueno hay películas que tienen sesgos entonces poner una película que tenga un sesgo y tener otra película que probablemente tenga un sesgo pero que de alguna forma se contrasten un poco. ¿Qué crees que tenga que tener una película estos ingredientes para que funcione para que una película sea buena? Pues yo creo que tenga impacto y que tenga algo nuevo que ofrecer que no sean ideas recicladas que la propuesta que sea por ejemplo muchas veces que son refritos y refritos y pues tal vez si tienen cositas ahí detalles un aderezo extra pero pues es algo básico. ¡Gracias! 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 Regalos de la Facultad de Artes y Diseños si contestas a una sencilla trivia en el programa de hoy te vamos a preguntar ¿en qué país y en qué año nació el documentalista Santiago Álvarez? Bienvenido de nuevo a esta entrevista al maestro Juan Mora no olvides que tienes a tu disposición el teléfono el correo electrónico y las redes sociales del programa para hacernos llegar tus preguntas y tus comentarios a continuación hablaremos maestro acerca de determinadas películas que usted haya usado en sus clases en la enseñanza del cine ¿cuáles son esas películas que proyecta más recurrentemente? ¿cómo las proyecta? ¿y cuáles son las dinámicas o las actividades que le pide a sus alumnos en relación con esas películas? Bueno tenemos como dos tipos de clase una es teoría de montaje que se basa mucho hoy tenemos la posibilidad de tener un proyector en la clase eso no existía los alumnos se lo toman como algo normal no antes de ser un problema proyectar una película entonces ahora con los DVDs los Blu-rays podemos hacer eso entonces tengo una serie de clase de montaje que realmente es proyección comentada pasamos a una película vamos a decir Juana de Arco de Dreyer y mientras va corriendo la película haciendo observaciones que les ayudan mucho a los alumnos no solamente entender la película sino a participar de ella porque como de repente es un cine muy antiguo el alumno lo ve como algo muy raro y muchos como que lo tienden a rechazar pero cuando podemos comentarla en clase lo hacemos entonces mi sistema un poco es dejarles una lista de libros escritos por cineastas que yo creo que es la bibliografía mínima de un estudiante de cine después en cada clase empezar con su análisis del libro de manera grupal y una vez que se analiza el libro vemos la película que sigo un poco la historia del cine empezando desde las primeras películas los Edison Lumiere y seguir Griffith seguir después los cineastas soviéticos lo que se llama el cine informalista después el cine realista no sé películas películas aquí es interesante las películas que tocan el borde del cine como por ejemplo en el neorritismo italiano vemos la terra trema de Visconti una película filmada con los habitantes de un pueblo pescador ningún actor la película es una maravilla y de ahí nos brincamos cuestiones muy de cine muy abstracto digamos como el año pasado en Marienbad el Anne Renée entonces trato de ver como todos los polos el otro tipo de clases que es sobre teoría de relación cinematográfica más bien analizo cortos por ejemplo de la película sueños de Kurosawa toma un par de cortos la tormenta de nieve y el túnel que como son de formato pequeño pueden ser un análisis completo un análisis dramático un análisis de lo que llaman las cuatro puestas que es la puesta en escena la puesta en cuadro la puesta en sonido la puesta en tiempo podemos analizarlo y después de hacer estos análisis yo le pido a los alumnos que ellos traigan una secuencia de una película a clase y la analicen en clase entonces vamos a ir tomamos el tema de el tema de rodaje va a ser con protecciones vemos un un episodio del inicio de este de una película norteamericana ahorita no recuerdo cuál cuál estoy usando Pulp Fiction Pulp Fiction cuenta interrante primera primera secuencia una pareja en un café discutiendo entonces cuántas tomas hay dónde está la cámara emplazada cómo se editó entonces ya que lo vimos en clase el alumno tiene que tener un ejemplo similar ponerlo hacer la plantilla ver los emplazamientos de cámara discutir sobre el método de actuación etcétera entonces como que se cumplen los dos lados porque de repente los otros traen ejemplos que yo no pensaría que traerían si yo recuerdo una vez estábamos en esto y un alumno trajo un ejemplo de una película de un cineasta taiwanés que le encantaba que yo no conocía ese cineasta taiwanés era Wong Kar Wai y la película era Ángeles Caídos wow descubrí Wong Kar Wai hubo otro alumno una vez le preguntó ¿cuál es tu cineasta favorito? pues un tal Miyazaki ¿quién es ese? y me presta el viaje de Chihiro y digo wow qué maravilla entonces es un toma y daca yo aprendo y otra vez me di una vez hace poco un ex alumno mío que ya es cineasta profesional mencionó una entrevista que gracias a Juan Mora había descubierto que se puede hacer cine sin actores precisamente con la terra trema de Visconti entonces si es como tratar de revisar la mayor cantidad posible de diversos estilos sobre todo los caminos que no se han seguido se empezó a hacer un cierto tipo de cine por razones de índole comercial la mayor parte de la vez se dejó de hacer ese cine entonces ¿qué más se pudo haber hecho? entonces esta idea y no trabajo nada más con mis cineastas favoritos trabajo con los cineastas que considero importantes para el desarrollo del lenguaje cinematográfico y pensemos en el hipotético caso de un maestro que no sea de cine y quiera incorporar en sus clases pues el uso de películas o de determinadas escenas para nosotros que estamos en el medio audiovisual pues nos resulta súper fácil saber dónde encontrar estas películas y a un maestro que no le resulte tan fácil ¿qué le recomendaría? ¿de dónde puede sacar recursos cinematográficos audiovisuales para poderlos usar en sus clases? yo creo que por un lado tiene que ver mucho cine y tiene que ver el cine que ven sus alumnos y dentro del cine que ven sus alumnos encontrar ejemplos digamos una secuencia de una película que hable unas comidas románticas no sé qué de repente puede tener una secuencia que puede servir muy bien para iniciar una discusión sobre algún tema por ejemplo yo creo que todo el cine de ficción al final de cuentas está tratando temas éticos o sea comportamientos cuáles son comportamientos adecuados para conseguir algo y comportamientos inadecuados tenemos villanos que hacen comportamientos inadecuados y héroes que hacen comportamientos adecuados ok una clase de ética o moral o filosofía tomamos un segmento y siempre los personajes son al final de cuentas de cierta manera avatares del espectador el espectador se identifica con ellos entonces preguntar una clase de psicología puede manejar perfecto utilizando la dramaturgia entonces yo creo que tiene que ver mucho con el conocer el medio ver películas y ahora con el internet es facilísimo pónganse a ver trailers ah bueno en este trailer parece que aquí hay un material que yo podría utilizar y eso yo creo que va a ayudar mucho a fomentar el interés y la pasión del alumno yo no sé qué película me sirve a ver chavos qué películas les gustan cuál proponen cuál película creen que trate este tema de una manera interesante y tráiganme el DVD o la conexión de internet y aquí lo revisamos en clase y lo discutimos yo creo que se puede hacer eso y no es realmente imposible ni se requiere mucho dinero ni nada hasta con un celular se puede obtener esta información claro y ahí hay una especie de debate también que se da mucho pues en el seno de las academias cinematográficas respecto a la pérdida de la experiencia estética de la proyección cinematográfica en gran pantalla a las proyecciones a las que nos estamos poco a poco encaminando de visionados individuales en pantallas pequeñas dispositivos móviles que esto pues a los maestros que no están en nuestra área de cinematografía pues qué tipo de recomendaciones podríamos compartirles para que una proyección pues sea sea interesante y pues de algún modo se mantenga esta posibilidad de socializar con relación al cine si bueno esa discusión yo creo que es muy vieja el kinetoscopio individual o la proyección el cine sonoro o el cine mudo el cine de pantalla ancha o el 4-3 el cine 3D o el cine plano ahora la gran sala la sala chiquita o el celular yo creo que son discusiones un poco absurdas ¿de qué se trata? ¿cuáles son los hábitos del espectador? si el espectador ahora ve cine en su iPad en su celular en una pantallita de televisión pues hay que partir de ahí ¿sí? ¿cuál es la parte comunal de la clase? que todos vean la película y se pueda hacer una discusión en grupo ¿no? no que cada quien la ve individualmente y se olvide del asunto ¿no? entonces yo creo que sobre todo es fomentar la discusión y fomentar sobre todo la investigación alrededor de ¿sí? porque siempre yo creo que el cine son como como decía índices que señalan a cierta información que está muy resumida ¿no? una sola frase lo hacemos con la literatura universal ¿no? tomamos una frase del Quijote una frase de Shakespeare una frase de Kundera ¿no? la definición de Kundera por ejemplo del Kitsch ¿no? y a partir de ahí podemos elaborar algo muy grande ¿no? lo podemos hacer también lo mismo con el cine ¿sí? yo creo que hay que utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición si lo que tenemos a disposición son celulares existen unos cablecitos que conectan el celular a una pantalla más o menos de tamaño decente y se puede ver muy bien una película ¿verdad? si tenemos una sala de proyección 5.1 Atmos con una pantalla gigante pues usémosla ¿por qué no? existe esta facilidad hoy en día sobre todo con el digital porque podemos verla miles de veces en que se arruine la copia podemos detenerla frisearla podemos copiarla podemos hacer utilizarla como un material de trabajo muy flexible ¿no? entonces yo creo que iría por ahí no trabajar con lo que se tiene ¿no? estupendo muchísimas gracias vamos a ir a una pequeña pausa y no dudes en contactar con nosotros al teléfono o al correo electrónico o por las redes sociales para hacernos llegar tus comentarios acerca de dónde prefieres ver películas por ejemplo en las salas de cine o en el teléfono para este programa te recomendamos el estudiante Roque Espinosa llega a Buenos Aires para estudiar en la universidad sin embargo pronto se da cuenta de que no tiene vocación para el estudio se dedica entonces a deambular sin rumbo por la facultad y hacer amigos Paula una profesora de la facultad lo introduce en política David Borwell y Christine Thompson el arte cinematográfico se recomiendan estos dos libros complementarios que prácticamente vienen a decir todo lo que hay que saber para sentarse ante una pantalla y ser capaz de valorar el estilo de la película y ubicarla en su momento histórico de creación Bienvenidos de nuevo a este último bloque de la entrevista con el maestro Juan Mora Maestro anteriormente nos ha usted dicho que en la maestría de cine documental le toca de pronto tratar con alumnos que provienen de otras áreas de conocimiento no necesariamente del cine ¿ha tenido alguna experiencia memorable con estos alumnos a la hora de ponerles en situación por primera vez con el mundo cinematográfico con la proyección de películas con la teoría del cine ¿qué opina por ejemplo un físico o un químico o un historiador en el momento que se sienta por primera vez a analizar películas y a realizarlas? Creo que eso ha sido algo que a mí me ha servido mucho porque en las clases con alumnos de cine pues hablamos de cine pero las clases con alumnos de diversas áreas hacemos una discusión interdisciplinaria entonces de repente hay opiniones muy muy interesantes que a mí ni se me ocurrirían y se hacen debates debates entre diversas posturas como si tenemos un filósofo hablando con un matemático y acá un psicólogo y desde cada uno desde su ángulo van analizando el documental entonces vuelve como una información que despierta intereses en los diversos alumnos entonces como que este enriquecimiento o sea yo sobre todo en las clases de documental tomo un documental muy largo de Jan Troel que se llama Sagolandet Tierra de Sueños que está compuesto por varios episodios entonces agrupo a los alumnos de distintas este orígenes de distintas carreras para que analicen vayan analizando cada uno de estos bloques entonces ahí tenemos al matemático con el filósofo o el antropóloga con el psicólogo o así entonces cada semana vienen hacen la exposición según vamos a decir los este elementos cinematográficos pero hacen como una crítica porque para hacer crítica uno se tiene que salir del tema verlo desde fuera no estar participando dentro como lo haría un cineasta y empezamos a a ver cosas muy muy interesantes yo creo que lo más valioso para mí es esta discusión interdisciplinaria ¿sí? ahora pues es es un tiempo breve son cuatro semestres de maestría a veces gente que llega sin la menor idea de lo que es el cine entonces tratar de explicarles y cubrir una serie de vacíos de información que se hace mucho con las lecturas ¿no? tienen que leer tales y cuales libros que se hace mucho también con las discusiones en clase pues han permitido que tengan una comprensión muy clara de lo que es el fenómeno cinematográfico en este caso en cine documental y para ellos ¿ha habido alguna experiencia memorable que sus alumnos les haya compartido les haya compartido que una película les ha abierto los ojos o les haya cambiado de algún modo su percepción de las cosas? pues así como una película los ha impactado de tal nivel yo creo que más bien lo que les impacta es las infinitas posibilidades de análisis que algo que les puede parecer de entrada aburrido no interesante puede ser fascinante por ejemplo tomo la etapa documentalista de un director conocido por que se llama Krzysztof Kieslowski hay una película que se llama Cabezas Parlantes entonces se basa en dos preguntas ¿quién eres y qué quieres? y empieza con un bebé quién eres y qué quieres que no contesta y termina con una anciana de ciento y tantos años que dice que ella es la viuda de fulano y que es lo que quiere vivir más y en medio tenemos toda esta serie de opciones entonces esta idea de que el documental de Cabezas Parlantes es aburrido y es malo no es cierto todo depende de cómo se haga o tomamos también algunas películas de carácter estético investigación de lenguaje que por no tener actores las llamaremos documentales de Arzvat Pelesian que son como poemas visuales y de repente los analizamos y vemos que tienen estructura dramática por ejemplo algo que no esperarían entonces yo creo que esas cosas los motivan mucho no necesariamente el documental convencional sino estos extremos del cine hay uno que sí les llama mucho la atención porque el personaje es antipático es un policía que es medio fascistoide y no sería como el que yo elijo para hacer el documental pero es muy padre que Slavski eligió a esta persona desagradable y lo muestra como un ser humano entonces no estaremos de acuerdo con él pero aprendemos a respetarlo hay una escena por ejemplo que empieza a decir estos muchachos con el pelo largo que no sé qué que Dios los mandaría que se los cortaran todo y no sé qué tanto después lo vemos que está con su hijo que tiene el pelo largo le está amarrando la corbata muy amoroso entonces como que empiezan a comprender que hay muchos como puntos de vista y maneras de ver que no necesariamente tiene que ser el propio hay un libro que yo les recomiendo mucho que es precisamente el encuentro con el otro de este Krzysztof ¿cómo se llama? no me acuerdo es este periodista polaco famoso también hizo Mis viajes con Heródoto bueno no recuerdo ya lo buscaremos para ir concluyendo maestro hemos estado hablando acerca de educación de docencia del cine como recurso didáctico ¿considera que puede ser un recurso didáctico eficaz el cine para cualquier maestro de no solo nivel universitario sino de cualquier nivel y por qué? yo considero que es una herramienta indispensable porque es la manera como los jóvenes sobre todo adquieren información ya según algunos teóricos se cerró el paréntesis Gutenberg ya estamos en la época de la imagen entonces no usarla yo creo que es detrimente entonces para mí es la mayor justificación es una herramienta indispensable que coincide con los intereses de los alumnos y que es la mejor vía porque igual van a estar viendo Netflix hasta las 3 de la mañana entonces ¿qué vamos a utilizar de eso para ayudar en su proceso de aprendizaje? Kapuscinski así se llama el polaco que escribió pero también lo que decía mucho del cine habla de problemas éticos sino es que todo el cine y ese es quizá el gran problema de nuestra cultura la ética el comportamiento correcto para que la especie ahora sí la especie sobreviva y todo eso está en el pensamiento cinematográfico es un pensamiento visual pero es un pensamiento entonces yo creo que hay que echar mano de él claro con todos estos desafíos que enfrentamos a día de hoy respecto al ecologismo la igualdad todas estas cuestiones que están en la calle el cine como una poderosa herramienta para dar voz y también para representarnos y ponernos también en el lugar y en la piel de los otros y así desarrollar más nuestra empatía o nuestra resiliencia muchísimas gracias maestros por darnos esta entrevista ha sido un verdadero placer el maestro Juan Mora que recientemente recibió el reconocimiento por toda su trayectoria como docente de cine de la Asociación Internacional de Escuelas de Cine de París Francia o donde está su sede la sede está en París en Bulgaria en muchos lugares se llama Cilet Cilet bueno muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de la butaca al pizarrón el uso didáctico del cine que ha estado dedicado al cine documental espero que lo hayan disfrutado y si se quedaron con ganas de más por favor pónganse en contacto con nosotros por las redes sociales el teléfono y el correo electrónico el teléfono y el horno del friends se despegó Espero que hayas disfrutado de este programa dedicado al cine de documental y a la entrevista con el maestro Juan Mora de la Escuela Nacional de Arte Cinematográfica. El cine de documental es un tipo de cine muy interesante, aunque minoritario. A diferencia de la ficción, los espectadores que disfrutan de este tipo de cine tienden a buscar otro tipo de experiencia cinematográfica, no solo la del entretenimiento, pues el documental es la presentación retórica de la interpretación de unos hechos reales, ya sean personajes históricos, sucesos o elementos de la vida cotidiana de alguna región, de algún pueblo o de algún país. Por lo tanto, lo convierte en una estrategia, en una herramienta didáctica muy eficaz según el uso que un maestro quiera darle. Por lo tanto, te invito a que te aficiones al género de documental. En la Ciudad de México existen festivales increíbles de este tipo de cine, como el Docs o Ambulante, que sin duda van a saciar tus apetitos cinéfilos. Acompáñame en el siguiente programa, el quinto y el último de esta serie, dedicado a los procedimientos para emplear el cine en tus clases, en el siguiente episodio.